El Safari Diplomático de Francia Márquez Solo una cuestión de piel Columna de Eduardo Mackenzie Son varias las curiosidades de la folclórica gira que llevará Francia Márquez al continente africano dentro de unos días. La vicepresidenta de Colombia no ha dicho que sentido tiene ese viaje ni cuantos días durará. Tampoco ha dado la lista de países que visitará. Ni qué temáticas tratará exactamente con las autoridades que encontrará. La doctora Márquez no le rinde cuentas a nadie. Ella congela a los periodistas respondiéndoles No le voy a decir eso. No tengo que decírselo al país. De malas. Ese era un plan que ella tenía bien guardado. Si el país se enteró por fin de algunos aspectos del gravoso periplo fue gracias al trabajo de una gran periodista. María Isabel Rueda Quien reveló lo que supo y sin pedir permiso formuló algunas críticas. Yo aportaré algunas glosas más. Lo primero son las justificaciones que el ministro Álvaro Leyva de Relaciones Exteriores se creyó en la obligación de dar respeto de ese inútil paseo que los llevará a él y al viceministra a media docena de países. Ancia Márquez le encanta viajar. Es una funcionaria que celebra su lema de vivir sabroso a bordo de aviones y helicópteros del Estado. Mientras las armas bien intencionadas le regalan que trabaja en tierra. Por lo menos en su rutina de despacho, pensando y estructurando proyectos que le puedan servir algún día a los colombianos. Los padrinos de la aventura africana, que le costará decenas de millones de dólares a los contribuyentes, no han negado que la funcionaria llevará de paseo a 60 personas escogidas por ella. Dicen que el gobierno de esa excursión justifica un gasto enorme, pues quieren ampliar las relaciones económicas y sociales de Colombia. Sin embargo, el aspecto económico no parece importarles. Francia Márquez lleva la cantante, mainarinas y burócratas. Perdón, ministro. En lugar de empresarios, banqueros, ganaderos, comerciantes, científicos, académicos y técnicos, estamos pues a la muestra de lo que busca el absurdo combo petrista. La idea de fondo es quebrar la visión sur-norte de la diplomacia de Colombia con los países democráticos y desarrollados del mundo. Avancemos más bien, dice Petro, hacia una relación sur-sur. Esa doctrina ya había aspirado a Belisario Betancourt en su tiempo y los resultados fueron pésimos. Más recientemente, ese mito inspiró a Juan Manuel Santos, quien intentó, prohibido reír, hacer venir a Colombia a caficultores vietnamitas para que le enseñaran a los candenses, antioqueños y santandereanos a cultivar el café. En trance bucólico, Álvaro Leiva aportó el argumento definitivo sobre la travesía fiestera. Dijo que ésta se justifica ampliamente pues Colombia está, según él, salvando el planeta. Leiva es de los que proclama, aunque sospecho que en esa temática él no cree ni una letra de lo que dice. Que Colombia, gracias al gobierno de Gustavo Petro, es ahora una potencia de vida, pese a las 80 masacres en lo que va del 2023, que está, ahora sí, en capacidad de ponerle solución a la posible desaparición del género humano. Así como lo oyen, el género humano está a punto de evaporarse, afirman los petristas, pero Colombia le pone la solución a eso. Y Leiva, aunque sabe que son frases delirantes, las repite. El petrismo, ante su agónica cultura, recita como cotorra lo que dicen los catastrofistas europeos. Por fortuna, Colombia, con el capitán Petro a la cabeza, podrá evitar el cataclismo. ¿Cómo? Aplicando la teoría del decrecimiento económico, del choque de productividad negativa y de la disminución de la agricultura, como pide en París la diputada y militante ecofeminista Sandro Rocio. La vicepresidenta de Colombia irá entonces a pasear por África para verificar el éxito inexistente de esas maravillosas recetas. ¿Sabe ella que más de 50 millones de personas deben encarar en África este año la inseguridad alimentaria? Márquez va a predicar lo que es la productividad negativa que su jefe está implantando en Colombia con el cuento de la reforma rural integral en un continente que tiene semejantes problemas de alimentación. ¿Cuál es el análisis que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores para la situación geopolítica de África? Debe haber uno pues la decisión de abrir embajadas debe reposar sobre el diagnóstico validable por el cómplice. África vive una fase de transición incierta. La agresiva penetración política y militar de China y Rusia tiene perfiles que oscilan entre la cooperación y el neocolonialismo, en detrimento de Europa y Estados Unidos. Xi Jinping invierte en tierras y minas, pero sus cifras son inverificables, mientras que los occidentales invierten en salud y educación. China ofrece donaciones y préstamos a cambio de recursos naturales y materias primas por una nación. Ese continente posee un tercio de las reservas minerales del mundo. Angola, Nigeria, Sudáfrica, Argelia y seis países más son ricos en petróleo y gas natural. Pekín trata de construir una gran represa en Ghana y ya tiene dos bases militares en África, en Djibouti y en Guinea Ecuatorial, y llevó cascos azules chinos a Sudáfrica. La Roca fue recibida como un héroe en varias capitales. Rusia trata de implantar a manera de vanguardia su organización paramilitar Wagner. Esta vende seguridad a cambio de oro, diamantes y uranio, pero está acusada de respaldar autócratas y asesinar civiles en Libia y de cometer atrocidades en Ucrania. Wagner está también en República Centroafricana, Sudáfrica, Mali, Mozambique y Burkina Faso. La doctora Márquez, ¿cómo ve las cosas de ese continente en convulsión? Nadie lo sabe. Nadie le pregunta. Ella sola decide ir a Senegal, donde no tenemos embajada, a Sudáfrica, a Kenia y hasta abrir una embajada en Etiopía, países cuyos negocios con Colombia ascienden a dos millones de dólares, pues allí tiene sede la Unión Africana. ¿Por qué ese súbito interés? Álvaro Riva es quien responde. La visita implica poner la cara y más cuando tenemos una vicepresidenta que representa los intereses de la comunidad negra. Error, ella representa los intereses de Colombia, no solo de la comunidad negra. El safari diplomático es solo cuestión de piel, buscables en el real alegría cuando no queda otro recurso que improvisar cualquier cosa. El safari diplomático es solo cuestión de piel,